Hace rato de mar, no oía yo hablar del ex magistrado José Leonidas Bustos, que se fue a vivir a Canadá, y allá está, cómodo y feliz, con una fortuna que hizo vaya uno a saber de dónde la sacó, pero vive muy bien en el Canadá, y ahora hay noticias de él, cuéntanos cuáles son. Pues, en las últimas horas, la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento en contra del expresidente José Leonidas Bustos, de la Corte Suprema, por ese escándalo denominado el cartel de la toga. Quienes no lo recuerdan, el escándalo consistía o consistió en que algunos aforados pagaban enormes sumas de dinero a cambio de que les encabetaran los procesos o que no les decretaran inclusive órdenes de captura. La fiscalía dijo que se trataba de un plan criminal que se ejecutaba desde la misma Corte Suprema de Justicia. Bustos está procesado por concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. Por ahora, se sabe que está pues en el Canadá, se ha dado la orden de captura, vamos a ver si se produce o no se produce, pero aparentemente todo mundo sabe que está ubicado en algún lugar de ese país, doctor Fernando. Bueno, está en algún lugar de ese país y quien expidió la orden de captura fue la propia Corte. Sí, señor, la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, obviamente no se presentará, solicitarán suponemos la extradición, ¿no? Pero vaya que si se ha demorado el caso, ¿no? Yo creo que llevamos unos cuatro años en esto. ¿Cuántos años llevamos con el tema del escándalo monumental del cartel de la toga? Un cartel formado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros por José Leonidas Bustos. Decían los vecinos, los vecinos del barrio El Retiro, me parece, que los cuadros que sacaban eran unos cuadros valiosísimos. Nadie intervino, nadie hizo nada. Bustos hizo lo que le dio la gana con su fortuna, salió del país cuando le dio la gana, se fue a vivir al Canadá, donde vive muy cómodamente, seguro, con los sobrantes del dinero que recibía como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Estoy haciendo una ironía que espero se capte José Leonidas Bustos, ahora con orden de captura por parte de la propia Corte Suprema de Justicia. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza!